La exposición Velázquez y la familia de Felipe IV traza la historia del retrato cortesano español entre 1650 y 1680, uno de los momentos con mayor personalidad dentro de esa historia del retrato cortesano. En 1650 Velázquez está en Roma triunfando en la corte papal como retratista del papa y de los personajes más importantes de su entorno y en 1650 también al mismo tiempo Felipe IV acaba de casarse con Mariana de Austria e inaugura la última parte de su reinado. La exposición traza los últimos 11 años de la actividad de Velázquez como retratista cortesano y su continuación a través de sus seguidores como Juan Bautista Martínez del Mazo y Juan Carreño de Miranda. Se centra en una familia, la familia real, personajes en torno a los cuales giraba gran parte de la política europea. España en ese momento está en una situación muy delicada. En el año 1653 la monarquía española entra en bancarrota. Al mismo tiempo España está en guerra con Francia, con Inglaterra y con Portugal que quiere independizarse. Y todo ello en un contexto de crisis demográfica, crisis económica y crisis dinástica. Porque hasta 1657 Felipe IV no tiene un heredero varón, lo que da lugar a una extraordinaria infertidumbre. Infertidumbre sobre el futuro de la monarquía española, pero al mismo tiempo da lugar a una gran riqueza de producción artística. Porque los ojos de Europa están puestos en esa familia y toda Europa está demandando retratos de Felipe IV y de la familia real. Quien tiene que atender a esa demanda personalmente y a través de un amplio taller es Velázquez. Y lo que cuenta la primera parte de esta exposición es cómo Velázquez atiende a ese reclamo de imágenes de la nueva reina, de los nuevos príncipes y de las nuevas infantas. Los últimos diez años de la carrera de Velázquez ocupan un lugar muy especial dentro de su trayectoria como retratista cortesano. Hasta entonces la mayor parte de los modelos de Velázquez habían sido hombres y adultos, pero a partir de 1651 la mayor parte de sus modelos serían mujeres y en muchos casos niñas. Este cambio de género trae cambios importantes desde el punto de vista del color. En Velázquez, en estos últimos años de su vida, el color se hace mucho más variado, más denso. En parte porque en esta época el mundo textil invade la superficie del lienzo, a través no solo de los complicados trajes de reinas e infantas, sino también de las cortinas que tienen un protagonismo cada vez mayor o de las tapicerías. La etapa posterior a 1650 no es una simple continuación de su etapa anterior, sino que constituye una culminación de toda su carrera. Y una culminación desde el punto de vista de sus logros artísticos, de sus aspiraciones sociales y de su carrera cortesana. Y eso en los años 50, cuando Velázquez está planteando las obras que suponen un mayor reto narrativo dentro de su carrera. Fundamentalmente las hilanderas y las meninas, que constituyen un paso adelante formidable dentro de su carrera artística. Con lo que esta exposición también nos presenta la culminación de la carrera de Velázquez. Y todo esto se cuenta a través de 29 obras, de las cuales 15 son de Velázquez y las otras 14 fundamentalmente de Mazo y de Carreño. Gracias a la colaboración del Museo de Viena para esta exposición, el visitante puede tener ahora una visión lo más completa posible de esta última etapa de la carrera de Velázquez.